Hola a los Tartulios, el tema está preocupante. Es verdad que en estos últimos meses ha habido... Yo tengo una cadena de supermercados, pertenezco a una cadena de supermercados, la tercera en este país, y es verdad que ha habido falta, hubo falta de leche, había un problema que no había leche en ningún sitio, luego había problema también con el tema de la harina, los garbanzos, pero bueno, eso duró hace un mes y parece que se ha restablecido, se han ido, como ha dicho Polvorinos, los hemos ido a otros mercados y de momento el suministro está consolidado y no hay falta de nada. Lo que sí está claro es que ahora mismo la cesta de la compra ha subido entre un 10 y un 15%. Está claro que la leche ha subido, la harina, las garbanzos, las lentejas, pero bueno, yo creo que estructuralmente en España lo que tenemos que hacer también es también producir más de lo que producimos. Hace unos días una clienta en un supermercado me llamó la atención y me dijo «Usted tiene que ver aquí en este supermercado». Sí, sí, yo soy el director. Mire usted, oiga, pase usted por las bandejas donde hay garbanzos y donde hay lentejas y verá usted que no hay ni un solo producto español. Es que uno viene de Ucrania, otro viene de los garbanzos, vienen de Estados Unidos, las patatas… Mire usted, es que no hay nada español, no somos suficiente… No podemos producir en España para tener un poco de autoconsumo y es verdad, nosotros ahora dependemos mucho de las importaciones que antes, bueno, lógicamente, o porque había menos consumo o porque producíamos más, pues no teníamos que comprar tanto al extranjero. O sea que espero que después de escucharle lo que está pasando, bueno, que no tengamos otra crisis más porque ya esto va a ser mucho, el COVID, la gasolina, el gobierno, esto se va a poner un poco interesante. Pues don Arturo, los…